¿Fuiste mi amor platónico de la infancia? Ahora veamos la pronunciación figurada. ¡Gracias! ¿Quieres más? ¿Quieres más? ¿Quieres más? ¿Fuiste mi amor platónico de la infancia? ¡Sí! ¡Esto quiere decir... ¡Fuiste mi amor platónico de la infancia! ¡Fuiste mi amor platónico de la infancia! ¡Fuiste mi amor platónico de la infancia!